hola amigas hoy trabajaremos esta hermosa punta que está hecha en trabajo de vez como usted ven es una vez otra vez otra vez y así seguimos hasta el tamaño que nosotros deseemos vamos a trabajar con puntos dobles para realizarlo necesitamos aproximadamente unos 200 gramos de hilo he usado un hilo delgado muy delgado lo he puesto en dos y he usado un crochet 4.25 comenzaremos con una cadeneta de 5 puntos porque vamos a trabajar con puntos dobles y vamos a trabajar un doble más en la cadena de inicio una dos cadenas y nuevamente dos puntos dobles en la cadeneta de inicio ok perfecto ahí estamos con los puntos dobles del inicio son dos al iniciar dos cadenas y dos al terminar levantamos nuevamente cuatro cadenas porque estamos trabajando con puntos dobles y vamos a hacer un punto doble en el inicio ok perfecto hacemos dos cadenas de separación y nuevamente dos puntos dobles en el inicio 1 y 2 perfecto ahora vamos a hacer medio punto en el centro de la conchita de la hilera anterior ok de tal manera que quede unida y nuevamente levantamos dobles y vamos a hacer dos puntos dobles dos cadenas y dos puntos dobles en el último doble de la hilera anterior ok y vamos a coger son dos hebras no una son dos porque estamos trabajando con puntos dobles a veces cuando no trabaja con doble y lo hay que tener cuidado porque se puede atorar y nos valora el trabajo ok ya hice los dos primeros dobles dos cadenas y nuevamente dos dobles ok 1 y 2 vamos a trabajar una dos tres cuatro cadenas y volteamos y tratamos dos lazadas y trabajamos el primer doble ok dos cadenas y nuevamente dos dobles en el mismo lugar donde iniciamos ok perfecto hacemos un medio punto en el espacio del centro de la conchita doble de la hilera anterior cinco cadenas 1 2 3 4 5 y vamos a poner otro punto doble en el centro de la conchita otro otro medio punto en el centro de la conchita y terminamos con puntos dobles en el último punto de la conchita es decir este de aquí ahí tenemos 1 2 dobles 2 dobles vamos a trabajar dos cadenas de separación y nuevamente dos puntos dobles ok perfecto perfecto ahí está levantamos 1 2 3 y 4 volteamos y nuevamente trabajamos dobles 1 2 cadenas y nuevamente los dos dobles recuerden que el primer doble son las cuatro cadenetas que levantamos ok vamos a trabajar siempre cuando terminamos la conchita hacemos medio punto dentro de la conchita anterior 1 2 3 4 5 cadenas y medio punto en el espacio de las argollas de la hilera anterior nuevamente nuevamente 1 2 3 4 5 cadenetas medio punto en el espacio de la conchita de la hilera anterior y terminamos con una conchita de 2 con dos cadenas de separación al final de la hilera vamos a repetir esto de la misma manera aumentando las argollas de cadenetas como les hemos enseñado hasta tener seis hileras en total una dos hasta tener seis ahí nos vuelve nos volvemos a encontrar una vez que ya tenemos los 6 1 2 3 4 5 y 6 vamos a empezar a trabajar el segundo la segunda vez entonces ya sabemos que levantamos con cuatro cadenas volteamos y hacemos dos puntos dobles uno primero hacemos dos cadenas y después hacemos nuevamente dos puntos dobles recuerden que la primera cadena de cuatro es nuestro primer punto doble ok perfecto ahí está ahora vamos a hacer un medio punto en el espacio y que contamos las cadenetas 3 4 y 5 y trabajamos una 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 ok justo damos en el centro fíjense aquí estamos en el centro este es el medio punto del centro entonces aquí vamos a trabajar puntos dobles vamos a hacer dos puntos dos dobles 1 y 2 2 cadenas y nuevamente dos puntos dobles 1 y 2 ok eso que es una conchita ok trabajamos medio punto en la siguiente argolla y nuevamente las tres argollas que hicimos al inicio ok 2 3 4 5 medio punto 1 2 3 4 5 medio punto 1 2 3 4 5 y medio punto en el centro de la conchita de la hilera anterior ven ahora nos queda así ok terminemos aquí y comenzamos terminamos como siempre con 2 dobles 1 1 2 2 2 dobles 2 cadenas 1 y 2 y nuevamente 2 dobles 1 ahora levantamos 1 2 3 4 cadenas que es el inicio y vamos a volver a trabajar con puntos dobles en el inicio hacemos nuestros dos puntos dobles en el inicio las dos cadenas y dos puntos dobles más que eso nos forman la primera conchita ok medio punto en la cadeneta hacemos una dos tres cuatro y cinco cadenas y trabajamos primera argolla 1 2 3 4 5 cadenas segunda argolla 1 2 3 4 5 cadenas tercera argolla y llegamos donde tenemos la conchita entonces en el medio punto anterior a donde teníamos la conchita vamos a hacer una conchita doble de dos enteros dos cadenas dos enteros como las que hemos venido trabajando 1 2 2 cadenas y nuevamente una y dos ok perfecto perfecto medio punto al centro y nuevamente vamos a hacer una conchita doble 1 2 2 cadenas y nuevamente 2 1 2 medio punto en las cadenitas del hilero anterior y hacemos 3 aros de 5 cadenas 1 2 3 4 5 y nos vamos a hacer el primer medio punto ya tenemos el primer arito 1 2 1 2 3 4 5 tenemos el tercero ok 1 2 3 y terminamos como siempre con el punto doble vamos a trabajar de la misma manera que es igual a cómo trabajamos digamos que este es nuevamente nuestro inicio hasta que tengamos nuevamente 6 hileras de argollas como tuvimos acá ok 1 2 3 4 5 y 6 cuando tengamos las 6 nuevamente nos volvemos a ver para sacar la siguiente vez y ya hemos trabajado el inicio las 3 cadenas y la segunda vez las 3 cadenas hemos hecho 6 miren 1 2 3 4 5 6 y estamos haciendo las 7 y ahora en el centro que es donde va a quedar exactamente en el centro también vamos a trabajar el punto la conchita doble ok que son dos enteros no dos dobles dos cadenas y nuevamente dos dobles ok y terminando el doble de la conchita hacemos el medio punto en la argolla y vamos a trabajar tres argollas como hemos trabajado siempre 1 2 3 4 5 y hacemos medio 1 3 4 5 hacemos nuevamente el medio punto 1 2 3 4 5 nuevamente hacemos el medio punto y terminamos trabajando la conchita doble cada vez que comencemos una nueva vez cada vez que trabajemos una nueva vez siempre se va a repetir lo mismo vamos a hacer 6 hileras 6 argollas y después vamos siempre se van a separar por 3 argollas también y ahí viene el la conchita doble como verán siempre se va a repetir lo mismo espero que les haya gustado este trabajo y disfruten tejiendo nos vemos